Nuestra base social y nuestra organización en Capital Federal creo que era una deuda que teníamos desde el Movimiento Evita poner mucho esfuerzo en la Capital Federal y un compañero de la Mesa Nacional del Movimiento Evita con los quilates y con la fuerza que expresa Jorge Tayana se va a hacer cargo de este proceso y creo que nadie mejor que él para expresar lo que expresa el Movimiento Evita en la Capital Federal y quisiera que él sea el que les exprese esta política La decisión política es que el Movimiento Evita tiene que tener un rol y una presencia más activa en la Capital Federal es un movimiento que ustedes saben es nacional tiene una presencia muy fuerte en muchas provincias y tiene una especial preocupación por la representación de los más humildes, de los más cercanos a la economía popular de los más necesitados, de los más vulnerables Creemos que el Movimiento Evita puede jugar un rol más activo en la Capital y porque tenemos la vocación de contribuir a la recuperación del distrito para una mayoría popular en un plazo o sea, venimos a sumarnos, a multiplicar los esfuerzos y a colaborar como lo hemos estado haciendo hasta ahora en el distrito con todos los compañeros y compañeras que quieren la transformación de esta ciudad que apoyan al gobierno nacional y que quieren ver también en la ciudad una política distinta La ciudad tiene una conducción que nosotros entendemos no responde a los intereses de muchos de los que viven y residen en la Capital y sobre todo a los que menos tienen Las estrategias para subir el precio del pasaje del subte no son las que más razonables han sido y sigue sin terminar de definirse qué hacer en la región Creo yo que el paro no era oportuno En cuanto al alcance, obviamente los piquetes hicieron sentir su efecto tuvo un efecto en la ciudad, fue un día como semi-feriado pero lo que me parece que hay que hacer es seguir trabajando y construir consensos para ir superando las dificultades y sobre todo cuidar que no haya un retroceso en el empleo ni en la actividad económica ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video